Chiquitita, dime por qué tu dolor hoy te encadena En tus ojos hay una sombra de gran pena No quisiera verte así, aunque quieras disimularlo Si es que tan triste estás, ¿para qué quieres callarlo? Chiquitita, dímelo tú En mi hombro aquí llorando Cuenta conmigo ya para así seguir andando Tan segura te conocí Y ahora tú a la quebrada Déjamela arreglar Yo la quiero ver curada Chiquitita, sabes muy bien Que las penas vienen y van y desaparecen Otra vez vas a bailar y serás feliz Como flores que florecen Chiquitita, no hay que llorar Las estrellas brillan por ti allá en lo alto Quiero verte sonreír Para compartir tu alegría chiquitita Otra vez quiero compartir tu alegría chiquitita De la vida La vida Chiquitita Vida Vida En la vida No hay que llorar Gracias.